Hace como 4 o 5 meses yo subí el video de hot dogs caseros. ¿Por qué le puse ese título al video? Bueno, pues porque la actividad principal, lo más importante del hot dog, que es la salchicha, era hecha en casa. Mi razonamiento fue muy sencillo, 2 más 2, salchicha casera igual a hot dog casero. Pero al parecer, muchas personas pensaron que se trataba de el clásico snack que te hace en la madrugada, en 5 minutos, lo primero que encuentras en el refrigerador. De hecho, salieron varios comentarios bastante apoyados, con bastantes likes, a mí también me dieron mucha risa, la verdad. Salió este meme que me lo han pasado muchísimo desde ese entonces. Y a raíz de eso, a mí se me ocurrió la idea de decir, hombre, ¿quieres que te prepare un hot dog casero, bebé? No pasa nada, te lo preparo. Vamos al supermercado. Ojo, no estoy diciendo que me va a tardar 5 minutos, a lo mejor me tardo un poquito más, pero nada de carne fina, nada de molino, nada de prender el ahumador o el asador. Y ahorita salen, papá. Obviamente, lo primero que voy a necesitar son las salchichas. Yo recomiendo que sean salchichas un poquito más grandes que estas tradicionales. Al final de cuentas, todos queremos unos jochos chonchos. Mira, estas, por ejemplo, me llamaron la atención, pero sí se me hace que están demasiado grandes. Tampoco nos vayamos al extremo. Algo así, creo que sí estaría perfecto. Son un poquito más gordas y más largas que las tradicionales. La polaca, por ejemplo, sí me gusta, pero las veo más para el asador, porque para Hot Dog, a la hora de cortarlas, nos va a sobrar siempre este pedacito. Entonces, tampoco tiene mucho caso. Yo creo que no puede faltar también el tocino de ley. Yo creo que con un paquetito de estos, el pan es otra cosa que hay. Muchísimos estilos. Aquí simplemente recomiendo que vaya de acuerdo al tamaño de la salchicha. Aderezos también hay para aventar para arriba. Ya es cosa de lo que te guste, lo que le quieras poner. Y ya, por ejemplo, venden también estas combinaciones listas de mayonesa con ketchup, ketchup con salsa picante, mayonesa con ranch, salsa barbecue, por ejemplo. Pero la verdad, yo hoy sí me voy a ir súper clásico con lo que más me gusta, que es la mostaza. Aquí de los quesos más clásicos que podemos usar está el cheddar, el mozzarella, queso Monterrey. Pero yo traigo más ganas de usar una salsa de queso. Esta es como para los nachos de la que te dan en el cine. Igual hay muchas marcas también para los fanáticos del chili dog. Aquí también ya los venden en lata. Y de nuevo, hay muchas variedades para escoger. Voy a llevar unos rufles, estos de sabor a queso. Unos chilitos de estos encurtidos que no falten. Y tomate y cebolla también ocupo, pero de esto ya tengo en la casa. Estos fueron tres chilis que me encontré en el supermercado. Que además del sazón de cada marca, básicamente la única diferencia es si traen o no frijoles. A mí sí me gustan con frijoles, pero creo que para el clásico chili dog americano, así como viene aquí mismo en la foto, lo mejor es el chili sin frijol. Ya sé que dije que el chiste eran productos de supermercado y créeme que no es por pegarmelas aquí de muy fino. Ay, como yo cocino, nada me sabe igual de rico. No va por ahí, yo muchas veces voy a comer al McDonald's o me hago una pizza congelada. Pero la verdad es que estos chiles que probé de lata, ninguno me convence. Tiene un sabor, pues a eso como de lata, como muy artificial. Así que mejor me decidí a preparar mi propio chili casero. Va a ser bien sencillo y de hecho ya tengo un video preparando chili más a detalle, pero vas a ver que no me va a tardar nada. Aquí voy a empezar con un poco de chorizo de res. Voy a agregar también carne molida de res. Estoy usando Nueva York y justo la acabo de moler a mano porque dije que me iba a sacar el molino. Una cebolla mediana picada y un chile jalapeño picado. Mezclamos ligeramente esto y ahora sí empiezo a sazonar. Tengo aquí una cucharadita de paprika ahumada, una cucharadita de chile en polvo. Yo estoy usando chile ancho, cuartito de cucharada apenas de comino en polvo, sal al gusto y tu pimienta negra recién molida. Ahora sí voy a mezclar todos estos sabores. Vamos a dejar que la carne se empiece a cocinar, que se empiece a dorar por unos 10 minutos mezclando de vez en cuando. Ya que mi carne y mi chorizo está prácticamente listo, esto queda un colorcito ya riquísimo. Aquí es donde me voy a decidir si le meto frijol o dejo la pura carne. Te digo, yo esta vez lo voy a preparar sin frijol y simplemente agrego la salsa de tomate que también es bien característica del chile. Más o menos una taza. Esta también la encontramos en cualquier supermercado. Y ojo, siempre que meto la salsa de tomate, ya sea de lata o de cartón, hay que ponerle un poquito de azúcar para balancear la acidez. Y nada más mezclamos muy bien todo esto y aquí lo voy a dejar por unos 10-15 minutos aproximadamente a que reduzca un poco y se absorba completamente el sabor. Fíjate ahorita como se ve un poquito líquido más suelto y habiendo pasado estos 15 minutos se reduce el exceso de agua y me queda justo al punto que quería. Así de fácil, viste que no me tardé ni media hora en preparar mi chile casero, riquísimo y hasta con el tipo de carne que yo quiero. Yo me compré estas dos salsas de queso, la verdad se parecen muchísimo en el color. Lo único que hay que hacer es calentarle en el microondas o en un sartén así como lo estoy haciendo a fuego bajito. Vas a ver que conforme lo vamos calentando va agarrando un color todavía más intenso y una textura más líquida para servirlo. Vas a decir que me pongo muy exigente y ya sé que hay muchas marcas en el supermercado, obviamente no las puedo probar todas, pero estas dos salsas de queso que probé ninguna me convence. Pero eso me da la oportunidad de preparar una salsa más casera completamente a mi gusto y por ende más rica. Lo primero que voy a hacer es mezclar una barra de queso crema 220 gramos con medio litro de leche. Lo voy a empezar a romper un poquito y lo voy a mezclar hasta que quede bien incorporado. Acá en un sartén a fuego medio bajo voy a meter una cucharada grande de aceite, una cucharada de mantequilla y una cucharada de ajo bien finito picado. Antes que otra cosa vamos a dorar bien el ajo que suelta su sabor junto con la mantequilla por unos dos o tres minutos. Y ahora sí agrego el queso crema junto con la leche, un poquito de sal y pimienta negra recién molida para sazonar y va a ser cuestión de estarlo mezclando aquí constantemente que no se vaya a quemar. Acuérdate que estoy a fuego medio bajo por unos 15-20 minutos. No estoy buscando que me quede muy espeso, todavía que corro un poquito porque así es como quiero la textura de mi salsa. Pero más o menos que se vea así un poquito líquida. A este punto ahora sí apago el fuego y agrego unos tres puños grandes de queso cheddar ya rallado que es lo que me va a dar el colorcito amarillo y por supuesto el sabor tan rico del queso cheddar. Esto me tiene que quedar perfectamente mezclado, perfectamente incorporado y que se vea con esta textura no muy espeso. Esto lo voy a reservar aquí un ladito y si se me llega a enfriar simplemente lo caliento en el microondas para que vuelva a agarrar esa consistencia. Estas fueron las salchichas que compré al final, como te decía de bastante buen tamaño, 100% de cerdo y no, no creas que te voy a decir que voy a preparar otras, estas sí me gustaron. Un detalle importante es que ya vienen cocidas, ya lo único que me falta por cocer es el tocino. El tocino se puede meter en la forma que tú quieras, por ejemplo lo más sencillo sería cocinar el tocino y ya a la hora de preparar el hot dog se puede agregar como otro topping más. Pero yo lo voy a hacer de esta forma enrollando la salchicha simplemente porque siento que se ve mucho más rico y que se antoja más. Aquí yo le estoy poniendo dos de tocino por salchicha y ya sabes que quede bien apretadito y ya de esta forma no es necesario usar palillos. Ahora, si yo estuviera usando salchicha cruda como las que usé en ese primer video de hot dogs caseros, sí me conviene cocinar todo a fuego indirecto en un asador o en un ahumador o incluso en el horno, no tienen por qué ser afuera. Pero en este caso que yo estoy usando la salchicha ya cocida, siento que queda mucho mejor así directo en el sartén a fuego medio nada más dándole vuelta hasta que todos los lados me queden perfectamente doraditos y listo. Esto lo digo porque cuando estamos usando salchicha ya cocida y la metemos al horno va a ser más probable que se empiece a reventar antes que quede dorado el tocino. Pero más que belleza y es todo lo que hay que hacer. A partir de aquí estamos listos ya para empezar a armarlos. Al pan lo único que voy a hacer es darle una pasadita ligera tostada en un comal con mantequilla y ahora sí, esta primera opción se puede decir que es la más sencilla. Lleva su aderezo, en este caso ya dije pura mostaza clásica, la salsa de queso aquí sí tanto como tú quieras. Yo tampoco recomiendo ponerle muchísima, no es necesario. Lleva su cebolla blanca picadita, bastante en mi caso, lo mismo de tomate al gusto, el chile encurtido que no falta picante y otra cosa que ya sabes que me encanta, los pepinos. No sé si en la cámara se había visto realmente el tamaño que tiene esto. Yo creo que aquí hay que ser bastante sabios en escoger cuál vamos a querer porque yo creo que perfectamente con uno vas a quedar más que satisfecho, papá. Hijo de tu madre. De verdad yo no entiendo cómo hay personas en esta vida que pueden demeritar, despreciar el hot dog siendo que es una cosa tan bella. Y mira que a pesar de ser el primero, el más sencillo, me está encantando, quiero repetir, quiero otro, está bien, bien bueno. Segunda opción, salchichón con tocino, mostaza, salsa de queso al gusto y este por ejemplo es bastante similar al anterior pero en la versión caliente. Aquí lo único que hice fue picar la cebolla, chile jalapeño, el chile morrón en juliana y esto no tiene nada de ciencia, es simplemente saltear o caramelizar a tu gusto. A mí me gusta que lleve bastante estos tres ingredientes, me encantan y hace que se vea muchísimo más antojable. Este segundo incluso puede parecer más sencillo que el primero, pero si nos ponemos a analizar lo que trae, el tocino, el queso, el aderezo, la cebolla y los chiles por encima asados, este hot dog tiene todo lo que a mí me gusta. No me des a escoger entre este y el primero, porque yo voy a agarrar los dos, es una completa joyita. La verdad es que espectáculo para los amantes de la cebolla. Y ya por último, ya lo dije, a mí me encanta la cebolla cruda, el chile, los pepinillos, pero yo sé que este puede ser el favorito de muchos simplemente por lo sabroso que queda el chile así calientito. Con esto que tienes en las manos te queda un hot dog hermoso, pero por algo compren las papitas, es una combinación que a muchísima gente le encanta y lo lleva al siguiente nivel. Es que sobre todo ya por el tamaño, quieras que no, impone su cierto respeto. Pero, y para que no se me enfríe porque lleva el chile y su salsa de queso, lo ideal es comerlo así calientito. No te voy a mentir, estoy un poco llenito la verdad. Te puede gustar más el sabor natural, te puede gustar más así el hot dog cargado, pero es una cosa que definitivamente recomiendo probar. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción y nos vemos pues en el siguiente.